Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer saludarlos como siempre. Vamos a platicar hoy sobre los números de ventas de vehículos nuevos en el primer mes de 2018, que tiene una sorpresa total del tamaño de México. Iniciamos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Autoestereo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Arrancamos. ¿Cómo estás? También muy bien, muchas gracias. Todavía su rabia me sale. Rendidísimo. Ah, yo te decía, a mí todavía me sale arena de los zapatos. O sea, tú, ¿a ti no? No, a mí ya se me quedó. Muy bien. Pero mañana platicamos de arena en el zapato. Sí, sí, sí. Lo que sí tiene piedras en el zapato es llenar al motos. Y pesadas. Grandes. De esas picuditas. Sí, 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 que hace más que callos, se perforan la piedra. Yo creo que más que piedras, son de estas fichas de Lego, que duelen más. Chiquitas, son así, molestas y chiquitas y duelen más. De esas que caminas en la noche hacia el baño y tu hijo la dejó ahí de paso. Algo por el estilo ha de ser. ¿A qué nos referimos? Bueno, miren, salen los números de enero de ventas de autos nuevos en México, de autos ligeros, no incluye camiones aquí. Y el primer hogar, ya sabemos, Nissan vuelve a crecer 24.2%, es decir, vuelve a crecer en participación de mercado, 24.2%, aunque el número total es hacia abajo. Y hay que, bueno, por ejemplo, hay que explicar un poquito, crece la participación de mercado, es decir, del pastel, le tocó una rebanada más grande, pero en mes de ventas vendió menos. Así es. Comparado con el año anterior. Es correcto. Y en segundo lugar está, y ahí empiezan las sorpresas, en segundo lugar está el grupo Volkswagen, con 15.1%. Segunda sorpresa, Alonso, Toyota. Sí, de hecho, sí. Toyota en tercer lugar con... 8.5% de participación de mercado. Es la primera vez que le toca a Toyota ser tercer lugar de ventas en México. Y eso se debe a la caída del perenne segundo lugar, que tiene más de 80 meses en segundo lugar en México, General Motors, que cayó al cuarto lugar con... 8.1% de participación de mercado. En quinto... Honda, con 7.7% de participación de mercado. Honda casi siempre, o desde hace tres años, tiene buenos meses de enero. Tradicionalmente la marca aguanta los precios en enero y los cambia hasta febrero. Entonces el enero es un mes muy bueno. El año pasado, de hecho, llegó a cuarto lugar. Pero, pues no tuvo la caída de General Motors. Sí. Entonces, en quinto está Kia. En sexto está Kia, más bien. Perdón, en sexto está... En quinto está Honda. Está Honda y en sexto está Kia. Con 7.3%. En séptimo... FCA con 6.9%. En octavo... Ouch. Ford con 5.9%. Ya tiene un ratito ahí, cerró el año pasado ahí. En noveno... Mazda con 4.3%. Y en décimo... Hyundai. Con 3.5%. Mazda y Hyundai, ahí están. Ahí están. Parece que tienen apartado, ¿no? Con una cubeta con cemento, tienen ahí apartado su lugar. Exacto, su lugar de estacionamiento, ahí están. Ahora, la gran sorpresa obviamente es General Motors. ¿Por qué cayó tanto? Según los números de venta, hubo una caída de General Motors de 52.2% comparado a... A enero. A enero, ¿no? A enero de 2017. La explicación oficial de General Motors, y quiero leerlas tal cual, o más bien leerla tal cual, porque creo que es importante que ustedes escuchen. Es muy rápida la explicación, pero bueno, ahí les va. Cito. Cito. Durante enero, General Motors de México efectuó una actualización al sistema en el que realiza su reporte de venta de vehículos en el mercado doméstico. Lo que provocó una variación en la captura de los resultados. Por ello, el porcentaje de participación de mercado de la empresa en enero muestra un decremento importante. Situación que será regularizada en los siguientes meses. Cabe destacar que el desempeño General Motors, la presencia de sus marcas en el mercado y los resultados financieros de la compañía, no tendrán afectación alguna en el cierre de 2018. O sea, ellos juran que es un problema de... momentáneo. Se les cayó el sistema. Algo por el estilo. Literal, se les cayó el sistema. Algo por el estilo pasó, y por eso bajaron tanto. Y que supuestamente, perdónenme, supuestamente con el paso de los meses, según ellos, es decir, no es algo que se vaya a regularizar en febrero, pero con el paso de los meses van a empezar a normalizar esa situación y deberían volver al segundo lugar al final del año, insisto, según las palabras de General Motors. La pregunta es, ¿les creemos o no? No, es decir, no es creer o no en la explicación oficial. Yo creo que la explicación oficial es correcta. O sea, yo no creo que una marca tan grande, con tanta fuerza, con General Motors, tenga una caída de un año a otro 52%. O sea, realmente no creo que las ventas hayan caído tanto. La pregunta es si les creemos o no, es si van a recuperar el segundo lugar. O sea, si van a terminar 2018 otra vez con una participación entre 18 y 19%. Porque ahí está Volkswagen con 15.1, que es un número muy fuerte. Y Volkswagen este año va a tener tres armas muy importantes, cuatro armas muy importantes en su portafolio. Y General Motors no tiene, aparentemente no tiene tantas armas. ¿Cuáles son las armas de Volkswagen? El nuevo Jetta. Que ya saben, seguimos los mexicanos con un Jetta en la cabeza. Sí. Y que por lo que sabemos, por lo menos el coche va a ser más interesante que el anterior. Sin duda. Sin duda es un mejor coche que el anterior. Habrá que ver valor precio, pero el producto en sí es un producto mejor que el anterior, por lo menos en teoría. Gracias. Segundo, llega el Virtus, que es otro sedán entre el Vento y el Jetta. Tercero, vienen dos SUVs compactas por debajo de Tiguan. Y eso es todo lo que el mercado quiere. Entonces, ese crecimiento tan fuerte de Volkswagen es una de las amenazas. Toyota es otra amenaza. O sea, Toyota ya tiene un híbrido por 320 mil pesos. Y que yo ya he visto tres en la calle. Y se presentó... Hace dos días. Ajá. Casi, casi. Sí, sí, sí. Sí, es... Toyota no va a aflojar. Y luego están las coreanas. Pero de eso vamos a platicar ahorita que regresemos de un corte, Alonso. Sí, vámonos a corte. Mándenos sus... Márquenos y háganos llegar sus preguntas al 3122-4200. También al 3122-4266. Y nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp a Sergio y a mí a través del 33-18-80-7641. Vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Observa y decide. Zona 3. 91.5 FM. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Y estamos platicando sobre la fortaleza de General Motors y sus posibles amenazas. Hablamos de Volkswagen, que tendrá 3 o 4 nuevos modelos muy importantes este año, que le deben mejorar mucho sus ventas a los... Hablamos de Toyota, que lo mismo, la CH-R es un producto que gustó. O sea, a la gente le parece un producto atractivo, y sí lo es. Y cuenta con el respaldo hasta cierto punto de, es un Toyota. Y tú y yo sabemos que hay gente que está más casada con Toyota que con su esposa. Sí, es verdad. Con su esposo. Sí, sí, sí. Entonces, ya le pones ahí un producto que se ve bien. Dios del cielo, Toyota en la tierra. Así es, sí. Entonces, ya les pones un producto que se ve atractivo, que se ve bien, que es Toyota, que es durabilidad y bla, bla, ¿no? Y luego... El precio es razonable. Luego está el Prius C, que a mí, digo, es el que me ha impresionado más. Yo pensé que iba a haber antes CH-R y, ¿no? O sea, ya van 3 y sabemos que... Yo no lo he visto todavía. Lo que te voy a decir, sabemos que es relativo ese tema de... Lo vi, no lo vi. Pero sí me llamó la atención que ya hay diferentes colores y andando... Y habla de una buena acogida de parte del consumidor del producto. Acogida. Ah. Recibimiento. Qué susto. Regocijo. Ah, no. Es del modelo. Sí, 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 sí. Está bien del Prius, ¿verdad? Sí, del Prius C. Sí, 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 del C. Sí, del C. Que no es tan feo. No. Y ya a lo mejor por eso. Probablemente por eso. Y por el precio, que no es barato. Los que no son tan feos en general tienen mejor acogida. Así es. Sí, en la vida es así. Los zapatos, por ejemplo. Sí, exacto. ¿No? Los relojes. Sí, sí, sí. Y es que luego hay gente que usa unas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Me queda claro. Me queda claro. Pero bueno. Y luego están los coreanos. Está Kia. Pues, o sea, por coreanos me refiero específicamente a Kia. Kia terminó el año pasado con 86 mil unidades. Y el objetivo era 80. El objetivo para este año, no sé si declarado o no, pero yo sé que el objetivo para este año son 100 mil. Sí. Me parece que Horacio Chas fue lo que declaró la semana pasada o esta semana o algo así, que hubo ahí un evento. 100 mil unidades el objetivo para este año. Bueno, eso no les daría el segundo lugar, pero el, digamos, no les daría de por sí, pero para crecer ponle dos puntos porcentuales o tres puntos porcentuales. De market share estamos hablando, de participación en el mercado, de tamaño de la rebanada, ¿no? No es un crecimiento comparado a la propia Kia, que sería mayor, sería de, ponle 20% o 15% para llegar a los 100 mil. Para hacer eso, tiene que robar esos puntos de alguien más. Así es. Y lo más probable es que robe de los que están más arriba y eso lo pudiera acercar a la cima. No creo que llegue a segundo lugar Kia, no en 2018, pero... Ahora, porque también siento que Kia tiene ahora nuevas amenazas en el horizonte, como el Ibiza con paquete de seis bolsas de aire, como, bueno, finalmente Forte ha ganado mucha fortaleza en el mercado mexicano por la relación valor-precio. Y se va a renovar. Ajá, y se va a renovar, pero ahí sí veo también complicado que se pueda poner al tú por tú con Jetta. No, no se va a poner. Entonces, también ahí dices, sí, puede que le vaya bien. Porque, no con Jetta, pero es un coche para luchar contra dos, Virtus y Jetta. Sí, porque va a estar en los dos segmentos, por así decirlo, ¿no? Pero, dijo, hay que ver, ¿no? ¿Crees que llegue Stonic? No, no creo que llegue Stonic. Este año debe llegar solo Sedona. Sí. Sí, incluso los que pensábamos que pudiera llegar el picanto, no, no va a llegar el picanto. Sí, entonces... Y mucha gente se pregunta por qué no va a llegar el picanto. Es un tema de precio. O sea, si quería pusiera el picanto aquí, habría dos alternativas. Uno, o se sale de su filosofía y lo pone con solo dos bolsas de aire, que complicaría un poquito la imagen de todos nuestros coches ofrecen seis bolsas de aire, por lo menos en la mayoría de las versiones. O lo tendría que poner a un precio, digamos, más fuerte o más alto que el Grand i10. No hay que olvidarse que el picanto es el Grand i10 de Kia. Así es. Y el Grand i10 ya está muy bien posicionado. Tiene mucho tiempo en el mercado. Ahí es la fortaleza. Además, es una fortaleza de Hyundai que Hyundai no quisiera. Vender autos de bajo precio implica un margen de utilidad muy pequeño. O sea, lo ganas por volumen, más que otra cosa. Y si no puedes hacer volumen, no vale la pena traer. Entonces, como Kia realmente no tiene garantizado, incluso por consejos de sus distribuidores, que el picanto pudiera ser exitoso, lo suficiente como para generar valor, entonces por eso no lo trae. Pero bueno, vamos al listado de marcas y como les fue en enero de 18 comparada 17. Sí, vamos a platicar un poquito de ellos. Empezamos con Nakura con... Menos 16.1%. Sigue BMW. Con un incremento del 35.5%. Muy bien ahí por BMW. FCA. Un decremento de menos 21.8%. Ford. También un decremento del 17.4%. General Motors. Menos 52.2%. Y ya explicamos eso. Es una... Fue un cambio en el sistema de medición de ventas de EGM que produjo, digamos, ese desconcierto con relación a sus números totales de ventas. Sigue Honda. Con menos 1.9%. Hyundai. Gana 17%. Impresionante. Infinity. Después tenemos Infinity. Con menos 2.1%. Y Susu. 29.3%. Arriba. Arriba, así es. Jaguar. Jaguar. Miren, suena... El número es espectacular. Es espectacular, perdón, lo vean. Sí. En enero de 2017 Jaguar vendió 5 coches. Y ahora en enero de 2018 vendió 30. O sea, es un crecimiento de 500%. Sí. Y puede sonar a 25 coches más, pero son 25 jaguares. O sea, que cuestan una fortuna. Y eso se debe más que nada a la presencia del nuevo director general de Jaguar, que entendió que había un sobreprecio exagerado con la marca. Y ya tumbó los precios de una manera considerable. Ahí están los resultados. Es que te los estaban vendiendo como jaguares en peligro de extinción. Exactamente. Literal. Y estaban en peligro de extinción. Sí, sí. Pues te lo está cobrando así como... Sí, por supuesto. Bueno, Kia. Kia tiene un crecimiento del 37.2%. Sí, qué increíble Kia. Land Rover. Un crecimiento del 264.7%. Ahí es otra vez el mismo fenómeno de Jaguar. Jaguar Land Rover, acuérdense, parte de la misma empresa. Entonces, vendieron el año pasado 17 unidades en enero y ahora vendieron 62 unidades. Muy bien por Raúl Peña Fiel, que era presidente y ejecutor en la de Peugeot y ahora lo es de Jaguar Land Rover. Así es. Lincoln. Tuvo un pequeño crecimiento del 3.4%. Bien. Mazda. Cayó menos 1.1%, también muy significativo. Mercedes-Benz. Tuvo un decremento de menos 5.8%. Ahora, Mercedes-Benz cae 5.8% mientras BMW crece 35.5% y eso duele. Ya dirían en dónde está el piloto. No como sentarse en una bicicleta sin asiento, pero duele. Mini. Creció 8%. Nissan. Tuvo un decremento de menos 8.4%. Peugeot. Creció 18%. Muy bien por Peugeot. Renault. Renault perdió 16.2% de participación, de ventas respecto al año anterior. Smart. También cayó menos 16%. Subaru. Creció 11%. Suzuki. Creció 36%. Aplausos para Suzuki. Sigue hacia arriba y hacia arriba. Toyota. Toyota creció 15.2%. Otra digna de aplausos. Y Volkswagen. Grupo Volkswagen, no la marca. Aquí involucran Audi, Porsche, Seat y Volkswagen. Por los que se pregunten por cada marca individual, ahorita les vamos a decir. Grupo. Menos 15.4%. Ahora, marca por marca de Volkswagen, Audi. Creció 8.3%. Porsche. 8.3% también. Arriba, así es. Seat. Menos 31.1%. Y eso que tuvo casi todo el año la Ateca. O sea, la Ateca no es el éxito que ellos hubieran esperado que fuera. Y Volkswagen, la marca Volkswagen. Menos 14.5%. Por último, Volvo. Creció 14.7%. Muy bien. Y el total es 11.5% por debajo. Esa fue la caída de las ventas en total de... En México, en enero de 2017, comparadas a las de enero de 2018. Vamos a un corte, Alonso. Sí. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes es 33-18-80-76-41. Vamos a un breve corte comercial. Y ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Vamos con preguntas, Alonso. Sí, buenas tardes. Felicidades por el programa. Gracias. ¿Qué tipo de gasolina debe utilizar en un Suzuki Swift Booster Jet? Magna. No, perdón. Premium. Premium. Sí. Ah. Roja. Así es. Me encanta su programa. Gracias. Muchas gracias. Quisiera saber su opinión sobre Toledo 2018. ¿Cuál es la versión a comprar? Es muy buen coche. Ajá. Yo diría que las versiones intermedias del Toledo son las mejores, ¿no, Alonso? No me acuerdo los nombres. ¿Cómo se llama Excellence? No, la base es... Bueno, la base es Reference, que me parece que es... Tal vez la más recomendable y luego sigue la Style, que tiene como opción el motor 1.0 y el 1.4. Pero esos ya son caros, ¿no? Eso ya estaba en 270, no, como 270, 280, porque ya el que le sigue son los Excellence y el FR. El Excellence es el más caro antes del FR, entonces. Ajá. No es el Toledo, pero compraría un Elantra en su lugar. Así es. O un Corolla. Sí. Buenas tardes. No se nos hace que, como el avión nuevo llegó tarde, se ve muy viejo y parece un Berna o un Altitud de primera generación. Mira, no me parece que sea, digamos, un coche que va a ganar premio de vanguardia en diseño. Ajá. Pero no lo veo como un coche viejo, o sea, no me parece, digamos, menos afortunado estéticamente que un Altitud, por ejemplo. No, de hecho... Que es en realidad un Mitsubishi Atras, ¿no? Sí. De hecho, a mí tampoco me parece feo y también es un segmento en el que no se pueden arriesgar mucho. Así es. O sea, tienes que gustarle a la mayoría porque ahí está la mayoría también de las ventas. Sí, tienes que ser como blandito en términos de diseño. Sí, la tienes que buscar caer bien a la mayoría, casi, casi. Qué bueno por Toyota en el tercer lugar y no paro de reír con Ford. Pues bueno. Pues la estrategia de la marca está cambiando, ¿no? Más a... Sí. Sí. ¿Cuál sería la mejor opción de compra? Vitara Booster Jet o EcoSport Titanium 2018. Yo prefiero Vitara Booster Jet. No he manejado la Export todavía, ¿eh? Y me parece un buen producto en todas sus versiones, pero Turbo, Turbo... Oye, voy a ahorita, platicando y voy a hacerte... Salió ya en la página oficial de Ford, la ficha técnica de EcoSport. Ajá. Y la versión base no trae seis bolsas de allá. Ah, ¿no? Solo trae dos frontales. Sí, ya salió la... Ok. Un amigo... Sí, vi que traía la ficha. Hoy vi, precisamente, traía la ficha. Perdón, no traía la información, pero no vi, no bajé todas las fichas. La ficha, yo lo vi en la antier o anteayer en la página y sí, digo, ya ves que también es una página medio rara. Entonces ves equipo y nada más dice bolsas de aire frontales, vemos con ABS y EBD. Y así, bueno, hay que darle bien una checada, pero me parece que... Sí, hay que verificar cuáles son las versiones recomendables de EcoSport. Ah, por acá... Pero como sea, entra un Export automática y una Vitara Booster Jet, yo me iría por la Vitara Booster Jet. Así es. Saludos, gracias por sus recomendaciones. Una duda, ¿los autos nuevos tienen que verificar, aunque su primer servicio es a los 15 mil kilómetros? Los primeros, según el nuevo reglamento, los primeros dos años no tienen que verificar. Yo lo chequeé con mi camioneta y hasta me toca hasta el siguiente año, porque es 2017. Entonces, los primeros dos años... Estamos hablando de Jalisco. En Jalisco, así es. Nissan vende mucho porque son menos exigentes para otorgar el financiamiento, pero los servicios al auto para garantía son carísimos. Mira, es correcto el tema con relación a... Yo no usaría la expresión menos exigentes. Yo lo usaría son más incluyentes. O sea, curiosamente, hay mucha gente que no puede comprobar ingresos de manera formal. ¿Por qué tiene su puesto de tacos, tiene su tiendita de abarrotes y no todo entra, digamos, fiscalmente? Tiene un puesto de tianguis. Lo que me digas. Hay mucha gente que está en este tipo de economía en México. Y tienen buen poder adquisitivo, pero no tienen, no son sujetos de crédito en los sistemas tradicionales de crédito. Pero, sí son con Nissan. O sea, ellos lo que hacen es un estudio socioeconómico. Van a tu casa, ven dónde vives, el tamaño, qué es lo que tienes en tu casa, si computadora, internet o no, televisión, de qué tamaño, esas cosas. Y con eso tienen una idea de cuál es tu capacidad de pago. Y en función de eso, determinan si eres o no sujeto a crédito. Entonces, obviamente, es una de las circunstancias más fuertes que hace que Nissan esté en primer lugar. Pues eso es natural y es obvio. También, otra es el hecho de que es la marca que más distribuidores tiene en todo el país. Entonces, tener distribuidores en México, en Alajana, en Monterrey, todas tienen. También, pero tener un distribuidor en, no sé, en San Juan de los Lagos, por decir algo, estoy diciendo una ciudad que me viene al azar. O sea, no, no conozco bien la ciudad, ni sé cuáles distribuidores tengan. Pero lo más probable es, si hay uno, lo más probable es que sea Nissan. Entonces, eso hace con que también llegue a más gente. Porque difícilmente vas a querer comprar un coche que no hay una agencia en tu ciudad. Es que la agencia más cercana está a 150 kilómetros. Imagínate que vas a manejar hora y media o dos horas para llevar tu coche a servicio. Y dices, no, ¿sabes qué? Venga mañana por él. Sí, claro. O sea, ¿cuánto te va a salir ese servicio? Claro. Entonces, son ventajas competitivas. Y dirás, bueno, pero los coches no se comparan. Yo creo que sí se comparan, ¿sabes? Yo creo que sí. Nissan tiene productos competitivos en prácticamente todos los segmentos. Hay unos que están arriba y hay otros que no están. O sea, NP300 me parece el mejor. 370Z es de los mejores, si no el mejor de su segmento. O sea, Armada es de los mejores de su segmento. El GTR es el mejor de su segmento. O sea, hay varios productos que son muy competitivos. El Centra no es, no, no es. El Versa es de los mejores. Así es. Y por ahí vamos. O sea, hay de todo. Y fíjate que, o sea, comentas el tema de los distribuidores. Y sí, nosotros en Guadalajara estamos acostumbrados a que hay de todo, ¿no? Y no, o sea, sí podemos elegir. Así es. Pero no todos tienen esa fortuna. Y a ti a mí nos pasa muy seguido que recomendamos un coche. Y la gente no dice, es que sabes que no hay en mi ciudad de ser distribuidor. Ah, bueno, pues entonces ahora sí ve y cómprate el X-Trail, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, ah, no, es que donde estoy no hay Honda, no hay, nomás hay Nissan. Sí, no hay Peugeot, no hay Suzuki. Bueno, pues, sí, pues ahora sí que ahí hay que valorar y decir, bueno, sí, no vas a tener tal vez el mejor, pero no vas a tener que recorrer dos horas para ir a servicio o repararse. Y imagínate que te chocan el coche. O sea, así es. Entonces, eso le ayuda mucho. Excelente programa, como siempre. Ahora que comentan del Prius C, yo lo vi en la agencia y se me hizo determinados deplorables. El motor tiene encima como mil cables envueltos en cinta y a la vista. No cuidaron la estética del motor y lo hace el viejito y antiguo. Parte principal es el motor limpio y nuevo y este no lo cumple. Mira, la neta, Sergio, cuidado, lo que pagas por un híbrido es lo mínimo que debería fijarse. Yo ni siquiera hubiera abierto la tapa del motor, ¿sabes? Sí. Porque no creo que compres un Prius C porque sea bonito, porque sea rápido, porque se maneje wow divino, porque tenga equipo que viene en un Rolls Royce. O sea, compras un Prius C porque es el coche más económico, el coche híbrido más económico por ese precio. Sí. Con una garantía de Toyota que tiene 20 años haciendo híbridos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese es el motivo para comprar un Prius C. A mí no me parece que sea motivo para decir, ay, yo no quiero un Prius C porque se ven los cables del motor. No, y siendo sinceros, prácticamente hasta las marcas premium y algunos modelos canalistas, pero de gama alta, son los que ya traen su tapa en el motor, plásticos, o sea, para que si lo abras y veas todo ordenadito y eso. Pero tú abres el motor de un beso. Es que escondes el desorden, pero el desorden ahí está. Ah, exacto, lo tapas, literal. Sí, así es. Le pones una tapa de plástico y ya no se ve. Pero eso no tiene nada que ver con la funcionalidad o con la durabilidad ni nada. Así es. Ahora, entiendo tu punto. Sí. Sí. Respeto tu punto de vista también. Y el hecho de que tú digas, ¿sabes qué? No es para mí. Ajá. Ok, perfecto, te aplaudo. Mi punto es, si fuera yo el que estuviera en ese segmento, eso sería lo último en el que yo me fijaría. Lo que estaría buscando sería un coche que me combinara precio, seguridad, rendimiento y durabilidad. Y esas cuatro cosas yo creo, creo que el Priuset te lo da. Sí, porque, a ver, a mí no me importa que sean todos plásticos duros. Tiene nueve bolsas de aire, tiene control de estabilidad, tiene bla, 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 bla. Así es. Y tú agarras un Cruze, por ejemplo, pues ese precio tiene solo dos bolsas. Ajá. Agarras un Mazda 3 2.0, dos bolsas. Ajá. Un EcoSport que acabamos de mencionar, 2.80, dos bolsas. Así es. O sea, pasa con muchos coches. Así es. Y el Prius va más allá. Sí, tiene otras cosas que son las que se buscan en ese tipo de coches. Las que me parecen más importantes. Pero, de nuevo, insisto, respeto tu punto de vista. ¿Vamos a un corte? Sí. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Y nuestro número de WhatsApp, 33-18-80-7641. Vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Zona 3. Específicamente noticias, música y reporte vial. En el 91.5 FM. Muy bien, amigos. Estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Seguimos con preguntas a los. ¿Qué opinión tienen de Bora 2007? Buen coche, dragón, pero buen coche. Ahí también nada más es checarlo muy bien. Yo me acuerdo de muchos Boras que parecían arbolitos de Navidad, el cuadro de instrumentos. Como con muchos, todos los testigos de repente. O sea, sí es muy bueno, pero hay que, siento que sí hay que checarlo bien, el que vayas a comprar. Mira. Para. Hay que entender también a qué nos referimos con bueno. La mayoría, para la mayoría de la gente, bueno es durable. Uh-huh. Y no necesariamente estoy diciendo, cuando digo un coche es bueno, digo que es durable. Digo, es bueno, es, se maneja bien, tiene buenos acabados, tiene buena seguridad, tiene buen espacio. Uh-huh. En fin, hay otras cosas que definen un coche como bueno, más allá de la durabilidad. Sí, sí tomamos en cuenta, obviamente, que no sea un coche que. Sí, claro, que se componga a tres minutos. Ajá. Pero, pero sí, por ejemplo, ahí sí, si nos dijeras, oye, por durabilidad nada más, ah, bueno, pues vete por un Corolla tal vez, ¿no? Ajá. Entonces, en general, sí es un coche muy completo, pero como dices, nada más uno, es un poquito gastón. Y yo, como comento, sí nada más que te lo chequen muy bien, porque sí ha habido casos de gente que ha tenido problemas con ellos. Es correcto. Pero nada más eso. Saludos desde Chicago, un abrazo hasta Chicago y qué envidia. Saludos, sí. Shake Shack, ay, qué rico. Como anda el frío por allá. Debe estar muy bueno todavía, ¿no? Tengo un Toyota Avalon 2011 con 33 mil millas, ¿me recomiendan llevarlo a la agencia para los servicios? Yo creo que sí. Sí. Yo sí lo llevaría a la agencia. Buenas tardes, ¿qué auto de Chevrolet me recomiendan del segmento económico? Bueno, pues yo creo que el menos costoso de Chevrolet recomendable es el bit LTZ. Sí, el bit más caro es el... Ese y el avión más barato. Con el avión más barato tienes un poquito más de espacio, un poquito más de potencia. Con el bit tienes un poquito más de equipo. Así es. Depende de qué es lo que prefieras. Así es. ¿Qué me recomiendan, Jetta o Forte 2019? Tengo un presupuesto de 310 mil pesos, saludos, excedente programa. Yo creo que no te va a alcanzar para un Jetta. Es lo que te decía, yo creo que solo te va a alcanzar ya, tal vez, para la versión básica o una tal vez encima de la básica del Forte, pero Jetta creo que vas por fuera. Jetta no creo que te alcance. Y todavía falta que llegue, entonces hay que ver. ¿Qué me recomiendan, CR-V 2005 o RAV4 2006? CR-V. Saludos, excelente programa. ¿Qué me recomiendan, Colorado o Tacoma 2018? Colorado, de 6. Buenas tardes, me gustaría saber cuál tipo de gasolina lleva un bit de Chevrolet. Saludos, excelente programa. Gracias. No sé, pero imagino que Magna. Sí, yo también no creo que deba llevar un premium. Felicidades por su programa, siempre los escucho. Gracias. Quiero comprar un auto económico de gasolina y automático. ¿Qué me recomiendan de máximo 130 mil pesos? He visto Tida o Attitude, ya que son de los modelos más recientes de ese precio, ¿o qué otro me pueden recomendar? Versa. Si te alcanza por un Versa, sí. Comparado a Tida y Attitude, mejor un Versa. Sí. Manual. Pero que era automático. Ah, pero. Tiene que ser automático. Sí, pero no hay automáticos por ese precio. O sea, a menos que te vayas a un Civic más viejo. Sí, ahí no va a ser, vas a compensar, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces. ¿Qué gasolina debo de poner a una Highlander 2012? El manual dice de 87 octanos. Magna. Así es. Buenas tardes, excelente programa. Gracias. ¿Qué opinión tienen de la mezcla con etanol y se daña el coche? Sí, daña, no lo hagas. Y mucho. Entonces. ¿Qué opinión tenemos de Suzuki Vitara GLX Automática 2018? Bastante buen producto. Mucho equipamiento. Aquí hay seguridad. A mí, en lo personal, me gusta un poquito más Scross. Incluso, o sea, sin ser la... Me gustan más los acabados de Scross. Ajá. Me gusta más el diseño de la Vitara. Sí. Pero, sí, digo, a mí sí, el tema de acabados me parece que sí supera mucho a Vitara. ¿Qué tan recomendable es usar etanol en un Ibiza? Nada recomendable. Nada. Sí. ¿Qué opinión tenemos de Aveo para taxi o qué auto me recomiendan? Yo creo que no está mal la versión básica de Aveo para taxi. Manual. O un Versa o un Gol o un Vento. Como siempre un excelente programa, actualmente tengo un Versa manual. Ahora necesito comprar un auto con la transmisión automática en el mismo segmento. Es decir, entre 200 y 250 mil. ¿Qué opciones hay? ¿Qué río? Ajá. Para no extrañar la sensación, sacar el máximo provecho, pues hacer transmisión automática. ¿Qué río? Sí, río. Seguridad, tiene más potencia, más garantía, mejores acabados. Buenas tardes. ¿Qué empresa está asociada con Jack debido a que le veo parecidas otras marcas? Ninguna que yo sé. ¿No? Pues, estuvo con Hyundai hace 15, 20 años, pero ahorita es independiente. ¿Qué opinión tenemos de Suzuki Vitara y cuál sería su lugar en el segmento? Es muy buena, el lugar en el segmento depende del producto. Si es la Vitara Turbo, me parece que es el primer lugar en el segmento. Si es la GLX, disputa ahí con Scross, también de Suzuki, con Creta, con versiones de Ecosport. Felicidades por el programa, está excelente. Me gustaría saber cuál es el mejor vehículo nuevo en cuestión de lo que pago y lo que ofrece. Buen día. ¿Para qué es la bolita de vidrio que tiene la... Ah, ok, ya. ¿Cuál es el mejor? Bueno, primero, ¿para qué es la bolita de vidrio que tiene la Cherokee SRT en la fase delantera? Es el radar del frenado automático de emergencia y control cruzado adaptativo. Es un radar. ¿Y cuál es el que te da más por lo que pagas? Depende del segmento. Así es. No hay uno que sea... Sí, así. Ese... Ese. ¡Wow! Buenas tardes. Como siempre, excelente programa. Recomendación de sedán máximo de 240 mil pesos. Aquí arriba. ¿Qué opinión tenemos de Toyota Solara 2008? Un coche durable, cómodo. Pues un Camry, dos puertas. Sí, así es. Buenas tardes. Para taxi, aparte de Versa, rendimiento y espacio, tres opciones. Vento. Vento. Vento, de esa veo también las base. Aveo básico, grande y 10. ¿Qué pensamos de Golf Highline 2017 y qué saben de su transmisión? Muy buen coche, la transmisión. Mira, mucha gente reclama de DSGs y mucha gente no ha tenido ningún problema. O sea... Creo que va... Yo creo que tiene mucho que ver con el manejo. Sí, es lo que te decía. Yo creo que tiene más también que ver con el pie derecho de cada conductor. ¿Qué gasolina se debe usar en un Polo 2018? Standard. Buenas tardes. ¿Qué opinión tenemos de él? Probablemente Magna, no estoy seguro. Es buen coche, pero si apenas lo vas a comprar... Hay mejores opciones. Así es. Yo buscaba a su primo el Ibiza Reference. Sí, así es. Que es más moderno. Sí, y con 3 mil pesos le ponen 6 bolsas de ahí. Así es. Buenas tardes. Los vehículos con placas de la Ciudad de México también tienen que hacer y portar el programa de verificación. Gracias. Y es para circular aquí en Guadalajara. No, tengo entendido que por lo menos por ahora un vehículo con placas de fuera no necesita traer la verificación. ¿Qué tan conveniente es una Peugeot 3008? Mira, es muy buena en seguridad, en acabados, en manejo, en diseño, no tanto en espacio. Y la pregunta es conveniente, hay que definir qué es conveniente en tu caso. Si es reventa, servicio, oferta de servicio, cantidad de agencias, etcétera, no es tan conveniente como una CR-V. Pero si es el producto en sí, ¿qué producto es mejor? A mí me parece que la 3008 es la mejor en su segmento. Sí, me adhiero. Y si es la diésel, todavía mejor. Mejor todavía. ¿Qué opinión tenemos de Kia Soul? Un buen producto. Depende del motor, pues mejor. Pues obviamente el Turbo es el mejor, pero ya es carito. Así es. Buenas tardes, quiero una recomendación para auto nuevo. Mis opciones son Río, Elantra, City, Ventos, Cias, Toledo, Smart, Yaris. Elantra. Sí. Muy dispareja su lista. Muy variada, más bien. Sí. ¿Cuántos kilómetros por litro da el Prius el manejo ahorrador? Yo tengo un Mazda 3 y me da 14 por litro. Me llama la atención para cambiarlo. El Prius debe andar entre 19 y 20 kilómetros por litro en la ciudad, dependiendo del manejo. Gracias Alonso. Gracias amigos. Nos vemos aquí el día de mañana a las 10 de la mañana. Gracias. Zona 3, la radio específica. Noticias, música y reporte vial. En el 91.5 FM. www.zona3.mx Noticias, música y reporte vial.